Hoy vamos a daros unos consejos sobre cómo pasear a vuestro perro. En primer lugar, como ya hemos hablado en vídeos anteriores, el paseo es algo muy muy importante para ellos. Entonces es conveniente dejarles olfatear, dejarles un poquito de movimiento, incluso llevarle a sitios nuevos que no siempre sean los mismos olores ni los mismos perretes los que conozca. Es muy muy importante llevar agua, tanto en los paseos como en las excursiones al campo, como en los momentos de juego. Nuestro perro al hacer un ejercicio un poquito más intenso nos va a demandar más agua, va a necesitar beber un poco más. En segundo lugar y algo muy importante es pasear calmados. Si nuestro paseo es tranquilo, de verdad que la calma se pega. Entonces va a ser un muy buen momento para los dos, vais a disfrutarlo muchísimo. En tercer lugar, sería hablar un poquito sobre la estructura del paseo. Generalmente el paseo que más nos cuesta es para ellos el primordial. O sea, el paseo de la mañana es el que tiene que ser un poquito más largo y el que necesita un poco más de intensidad o un poco más de ejercicio. El paseo del mediodía puede ser bastante más corto. Ese paseo, la utilidad que tiene sobre todo es que él haga sus necesidades, pero obviamos un poquito más el ejercicio físico. Y en el paseo nocturno, que es cuando nosotros tenemos más tiempo, generalmente todos lo hacemos mal. Nosotros invertimos más tiempo porque nos cuesta menos, pero para ellos es el paseo con más nerviosismo, debido a la hora del día. Debido a que a esas horas ellos están un poquito más intranquilos. Por último, súper recomendable que durante cada paseo, o sea, ser posible, si no al menos durante uno de ellos, soltemos a nuestro amigo, aunque sean 10-15 minutos. Esa sensación de libertad hará que después el paseo con correa sea mucho más agradable y menos tenso para los dos. Bueno, pues aquí tenéis unos tips para dar un buen paseo con vuestro amigo. No obstante, para modificar conducta, para problemas durante el paseo, tenéis un montón de profesionales a vuestra disposición, adiestradores, etólogos con los que podéis consultar.